... Se supone un orgullo, pero os lo puedo asegurar. Tenía muchísimas ganas de que llegara este momento, venir a Linares y poner la película y poder hablar con la gente, hablar con el alcalde, con toda la alcaldía, que estoy encantada de conocer a la parte mayoritaria de mujeres que hay y con esto, esto me va a emocionar y me emociona mucho tenerlo y agradezco muchísimo que me lo hayan dado y mi familia se va a volver loca con esta. Me pedirán, cada día como se llevaban las vírgenes antiguamente, no sé dónde, se llevaban por casas, me pedirán, déjamelo un poquito para cuando venga algún familiar. Muy emocionada y encantada y feliz y no sabéis lo que supone Linares para una persona que solo ha estado tres años y luego seis años y venía a Badoyano con la familia de mi padrino, que ahí era el jefe de la estación. Pero siempre que puedo, siempre, le decía a ti, te lo decía, que a mí me dicen ven en Linares y yo lo dejo todo. Así que aquí me tengo. Y yo delce de eso, que en el momento que le hemos dicho ven, aquí está. Aquí está. Así que para cualquier cosa que queráis o que os informe de, yo qué sé, ya sabéis que estoy para lo que queráis. O sea, el director David Martín de los Santos, que es el director y el guionista de esta película, ha sido un camino precioso desde que empezamos a ensayar, que ensayamos mucho. Y luego han venido las cosas como rodadas. O sea, las sensaciones que tú tienes cuando haces una película sin protagonistas, con mucho tirón, sin director, con mucho tirón, no mucho dinero, pues siempre tienes la... y como sabes que estás haciendo una cosa bonita y que está muy bien. Yo pensaba que iba a tener un recorrido, pero muchísimo menor del que ha tenido. Entonces, en este momento, estos momentos de mi vida, pues son preciosos, porque ya no solamente por el reconocimiento, que siempre gusta, pero yo ya soy muy mayor y yo me reconozco yo, que soy la que me tengo que reconocer, y mis amigos y mis compañeros. Y me impresiona que de pronto estén todos los premios y que esté considerada para mucha gente como una de las mejores actrices de este año, que eso es muy relativo, porque la gente que da premios y tal no puede ver todas las películas. Entonces, seguramente habrá por ahí alguna película, algún actor, alguna actriz que no ha tenido esa posibilidad y que seguramente me podría haber quitado el premio de La Unión, el premio de Los Feroces, el premio de China, que me han dado hasta un premio en China, ¿verdad, David? Es muy importante este momento, pero lo que más me ha gustado ha sido conocer a David, hacer la película y tener la sensación de que el cine le gusta a la gente y que a veces no se necesitan muchos nombres. Dinero sí, pero bueno, en este caso el dinero ha sido suplido por el deseo de hacer algo bueno. Estoy muy feliz, muy contenta. Es que yo creo que lo que me ha aportado han sido muchas cosas. Lo primero, ser actriz principal, absoluta, y durante todas las escenas ahí estoy yo. Eso es muy duro, porque es un mes y pico. Me ha supuesto el reconocer a las actrices y actores protagonistas que no hacen una película de vez en cuando, que hacen dos o tres películas. Me ha reconocido reconocerlos a ellos, es decir, qué valor y qué esfuerzo tan grande. Me ha servido para alguna cosa que no viene a cuento decirlo, pero cosas que yo pensaba que nunca iba a fingir hacerlo delante de gente, pues como son el público y como son los compañeros que han estado en la película, pues que lo he hecho bien, me he sentido bien y no he tenido problemas. En escenas a lo mejor un poco escabrosas que no lo han sido después de haberlo pensado yo. Y me ha servido también para ver cómo puedes conocer a mucha gente de muchos sitios y luego hablar con ellos, porque hemos hecho muchos coloquios, como espero que hagamos hoy. Entonces, eso es muy importante para mí. Ha sido muy saludable, porque ha sido después de ver la película, pues hablar... Porque en teatro sí lo hacemos mucho, pero en cine no se hace, se hace a lo mejor un coloquio, pero un coloquio no como lo hacemos nosotros y el público nuestro es muy especial. Pero he aprendido muchas cosas, muchas cosas. Ha sido un camino lleno de sorpresas y todas, o casi todas, muy buenas. Acabo de terminar una serie que es Historias para no dormir. ¿Os acordáis los mayores de... Te miro a ti, pero no es que seas mayor. Chicho Ibañez. Entonces, de Chicho Ibañez, sí. Y hemos estado ensayando, rodando tres semanas y no sé cuándo se pondrá. Maravillosa. Y luego empezaré la que se avecina. Claro, claramente. Eso es como mi sello. No, y contenta, ¿eh? Contenta. Estamos... Yo creo que son cuatro o seis meses, no me acuerdo del rodaje y es lo justito. Y luego ya está todo el día en la televisión, porque yo no he visto una serie igual. Es cierto. Independientemente del pleno institucional, que sabéis que es la guinda que consagra todas las actividades vinculadas al 8 de marzo y internacional de la mujer, para nosotros la cita con Petra Martínez es no la guinda, es ya todo lo que envuelve este pastel maravilloso que hemos construido durante todo este mes, que en marzo se escribe con MD Mujer. Y que, a ver, la satisfacción nos inunda. Ya en el momento que nos lo dijo Rocío y nos lo trasladó el Boulis Linares, nosotros asumimos esta actividad con muchísimo cariño, con muchísima fuerza y con muchas ganas de tenerla aquí, de compartir con ella y aprender de su sabiduría. Y luego ratificar, reiterar lo que ha dicho el alcalde. Es que Petra es un lujo y, además, que por donde va, va diciendo que es de Linares, de esta tierra maravillosa. Y a nosotros, como mujeres, nos sentimos orgullosísimas de ella. La tomamos como ejemplo y ya nos hemos comprometido, de alguna manera, a que, como hemos inaugurado este año las exposiciones de mujeres relevantes de la historia de Linares, es verdad que hemos empezado por las más antiguas ya, alguna vez tendrá su panel, como Petra Martínez Pérez, natural de Linares, una mujer heroica. Es muy joven todavía. Es muy joven, todavía es joven. No se lo merece todavía. Tiene aún que trabajar un poquito más. Tengo que dar el callo un poquito. Nada, un placer y un orgullo tenerla aquí, compartir con ella su sabiduría, su personalidad, su libertad, que es una de las prácticas que más usa ella y que nosotros la reconocemos y la ratificamos.